Hola, buenos días, ya estamos con Nathalie Clavijo, ¿cómo estamos Nathalie? Muy bien, bienvenida, vamos a disfrutar de este vuelo con Quindío Aventurer, yo soy Alejandro Saza Cámaras, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Estamos listos Nathalie a disfrutarlo Gracias Nathalie, ¿cómo te sientes? Súper bien No me arrepiento No me arrepiento No, no No me arrepiento 10 de junio en la mañana Chau Bye Ok, ya te entendí, yo pensé que era el de la cámara Aburrido Espera Nathalie, manos arriba significa punto de velocidad Ok En segundo el otro ya están muy seguros de que no va a estar muy seguros El otro punto se llama presión, en caíces ¿Para qué? Para que la palabra se le cumple la velocidad Pero justo en este momento queremos velocidad Manos bien arriba Eso es En este punto podemos tener que subir de la ola derecha Después lo que queramos Y ahora bien la necesitamos bien frente Vamos a tirar un poquito de cuerpo a la derecha Y bajar la mano Manos arriba, arriba Y estira el cuerpo a la izquierda Un poquito de mano No se le cumple la corriente Qué hermana son las personas ¿Y ahora es la que yo quiero tener ? Ya, ya Sentado, hace mucho Se le cumple la corriente Se le cumple la corriente Un poquito Se le cumple la corriente Gracias por ver el video.